Estamos sacando un filostachi nigra, una planta, para un período. Ahí está. Bueno, estas cañas, cuando son jóvenes, son verdes. Después, cuando ya están, al pasar los años, bueno, un año, año y algo, se ponen así, negras. Como las que están acá, botadas. Estéticamente es muy bonito, el bumbú. Se puede apreciar. Esos están caídos. Saludos. 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 ¡Gracias!